El pueblo mágico de Pahuatlán es una zona pluricultural, esto por la unión de dos etnias, la cultura náhuatl y la otomí, así como por contar con parajes naturales, ríos, puentes colgantes y miradores. La estancia mínima puede ser de fin de semana, en donde el turista debe visitar uno de los atractivos turísticos como la comunidad de San Pablito, en donde se dedican a elaborar el papel amate. Los visitantes pueden conocer galerías, talleres, así como un centro artesanal. San Pablito tiene unos 7.000 habitantes y la mayor parte de la población es artesana y se dedican a elaborar productos como collares y bulseras a base de chequira. Los turistas también pueden acudir al mirador en la parte de la plaza principal del municipio, desde donde se aprecia una vista panorámica de la zona. Durante la Semana Santa se lleva a cabo el Festival Cultural de la Sierra Pahuatlán, en el cual se desarrollan distintas actividades culturales y artísticas, llega a tener unos 25.000 visitantes y una derrama económica mayor a los 16 millones de pesos. Con información de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.